El mundo cero está colapsando, está fuera de control, sálvate Si no lo detengo, podría acabar con toda la existencia Ya tienes tus órdenes, ahora sal de ahí Voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio, voy a ver a los siete Y dice un juramento, traicionaría todo por lo que... Voy a necesitar eso Trabajo para nosotros, no vayas con los siete Jones ¡Jones! 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 ¡Bona Mina! ¡Jones! ¡Jones! Pues, aquí va. Vamos, vamos. Oh, increíble. ¿De verdad funcionó? Mira. Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero... Oh, no. Espera, hablemos. ¡Hablemos! ¡Lleno! Puedo entregarte a lleno. ¿Y las hermanas? Puedo entregarte a todas, pero necesito tu ayuda para arreglar eso. Tenemos un trato. Por ahora. Oh, eso es muy tranquilizador. Manos a la obra. Ese es nuestro pasaje a casa. No hagas que me arrepiento de esto. Y prepárese, tratabuncles. No tenemos mucho tiempo. ¿Tratabuncles? ¿Tú de nuevo? No importa. Ponte las pilas. Salvaremos la realidad. ¿Qué le hiciste al punto cero? No fui yo. Ocurrió... Un accidente. Está demasiado enredado. No sé si podré arreglar. ¡Eso nos rendiremos! ¿Quién dijo algo sobre rendirse? ¡Espera! Cuando el punto cero el fin se abriese, no hay vuelta atrás. ¡Tenemos portales! ¡No es bueno! ¡Esos no son portales! ¡La realidad está colapsando! Entonces, ¿hay que cerrarlos? ¿Qué crees? ¡Sí! ¡Ya lo estamos haciendo! ¡Sí! ¡Listo! De ahora en adelante, la inestabilidad empeorará. ¡Cuidado con las olas de realidad! Entendido. ¡Tendremos cuidado! Las olas de realidad pueden cambiar lo que sea. ¡Soy una mariposa! ¡Esa fue una grande! ¿Todo bien allá abajo? ¡Ahora soy una mariposa! ¡Así que... ¡No! Supongo que te toca. Voy a necesitar que seas mis ojos y oídos. Y brazos. Y piernas. Vas a tener que cerrar estos portales. ¿Puedes hacerlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que puedes! ¡Vamos! ¡Vuelve a los portales! ¡Muy trabajo! Pero voy a necesitar más tiempo. ¡Sigue así! ¡Entendido! Veo tres portales más, pero el siguiente está muy lejos. Ojalá pudiera... ¡Oh, oh, oh! ¿Puedo teletransportarme? ¡Agánchate! ¡Busquemos una forma de superar a los cazadores! ¡Busquemos una forma de superar a los cazadores! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esos lobos son nuevos! ¿Verdad? ¿Qué? Las realidades alternativas se abren paso. Tenemos que seguir avanzando. Una obra de realidad. Siente cosas malas, siente cosas malas. Algo me dice que no le caigo bien a la realidad. Qué buen aspecto. Se queda bien. ¿Cómo va todo por ahí arriba? Es demasiado. Tienes que continuar. Solo nos queda uno. ¡Resiste! Tenemos compañía. Ahora mismo me vendría muy bien una de esas obras de realidad. Muy bien. Por aquí no. Por favor, adelante. ¡Ese fue el último! Creo que lo logramos. ¡Qué intenso! Ya, el siguiente paso es crítico. ¿Todo bien por allá? No es suficiente. No puedo detenerlo. Pero quizá pueda contener la explosión. Se debe estar cedeando a sí mismo. No tienes que hacerlo. No nos iremos hasta que terminemos. Necesita nuestra ayuda. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo traeré y me lo contarás todo. ¡Tienes mi palabra! ¡Bueno, aquí vamos!